¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Les saluda el Ninja Poi y vamos a ver la revisión de la DAO 12, una escopeta que entra en el terreno de lo que podríamos llamar verdaderamente absurdo, en el sentido de que tiene una de las estadísticas más ridículas de todo el juego. Bueno, hablando en el mundo de las escopetas. Pero antes de entrar en detalle, vamos a ver cómo la obtenemos. Primero, tienes que completar la misión parada. ¡Wow! ¡Qué creativos fueron los que tradujeron los nombres de las misiones en español señores! ¡Qué creativos! Tienes que ser rango 10, tienes que tener second assault o ser premium en este caso, obtener un galón de escopeta, lo que significa que tienes que matar a seis enemigos en un solo rango con las escopetas, la que tú quieras, y también activar la puerta de frontera del Caspio. Mírala fijamente, sí, eso es una puerta. No es una barricada, no es un dispositivo de control de acceso, no, eso es una puerta. Bien, ya que lo hayas logrado, tendrás la DAO en tus manitas. Y si tú recuerdas, esta escopeta era espectacular en Battlefield 3. Le ponías una mira media posta y simplemente volvías papilla al enemigo que estuviera en la mira. Honestamente, era súper OP. Y aquí prácticamente es eso, pero con ciertas reservas. En primera, quiero plantearle la brillante idea a DICE de cambiarle el nombre de DAO12 a PTQER. O que en el idioma común quiere decir, permíteme tantito que estoy recargando. Y no se burlen de mí porque es lo que estarán haciendo un 90% del tiempo, recargando cartucho tras cartucho en una interminable animación que nos recordará esos viejos tiempos cuando tenías que darle cuerda a un reloj o a un juguete viejo. Y llega a ser completamente ridículo. Pero muy bien, tiene una cadencia que también es ridícula. 220 disparos por minuto, lo que la convierte en un muro de plomo cuando te enfrentas a tu enemigo. Y es la segunda más rápida después de la QBS09. Y así de rápido te acabarás los cartuchos y estarás recargando y recargando y recargando. Bueno, basta con la recarga, pero no sin antes decirte que cada cartucho toma 1.8 segundos para colocarse. Y si te acabas los 12, entonces tardarás unos hermosos 21.6 segundos recargándola. Maravilloso. El culatazo o retroceso es bastante moderado si hablamos de una escopeta. Es muy manejable. Hacia arriba es completamente normal y tira un poquitito a la derecha. Pero como te digo, las escopetas realmente no importan mucho porque están hechas para ser usadas en cortas distancias y esta en especial es espectacular en cortas distancias. Ahora, tomen en cuenta que las escopetas se analizan de una manera muy diferente al rifle promedio de asalto. Y que tenemos que ver cada uno de los cartuchos que utilizan porque cada uno tiene su comportamiento individual. Con el buckshot o plomo tendrás 9 perdigones en cada cartucho y cada perdigón hará un daño máximo de 18 hasta los 16 metros y un daño mínimo de 6 a los 30 metros. Bueno, siempre y cuando a los 30 metros les logres dar aunque sea un perdigón, ¿verdad? Con las flechas tienes 12 flechas en cada cartucho y cada una de ellas hará 12.5 de daño hasta los 20 metros y 8.4 hasta los 50 metros. Esta es la munición ideal si te quieres mover a distancias medias, ¿sale? Pero no lo recomiendo mucho. Con el slug o la posta tienes que el daño es de 75 hasta los 38 metros y de 38 hasta los 50 metros. Solo te recuerdo que a mí no me gusta la posta en las escopetas de Barthi IV porque la posta en general tiene una desviación al azar y que definitivamente no te la recomiendo para nada porque podría cerrar la mayoría de los tiros. Con la munición de fragmentación sabemos que tenemos dos tipos de daño. Número uno, el daño directo y el daño indirecto o splash. Muy bien, con el daño directo tienes 20 de daño hasta los 8 metros con un disparo directo y el splash de ese disparo directo hasta esa distancia es de 25 puntos que se reparten en 2.5 metros. El daño mínimo se alcanza con 5 puntos de daño con un disparo directo hasta los 40 metros pero con el mismo splash de 25 puntos repartido en un radio de 2.5 metros. Es un poco confuso decirles estas cosas a esta altura pero pronto abarcaremos todos estos datos en una guía independiente de escopetas. Ahora, ¿qué te recomiendo hacer? Esta escopeta realmente está hecha para encuentros brutalmente cercanos así que te recomiendo ser muy móvil que es el estar con un láser y la munición directa de plomo o flechas. Personalmente aquí las flechas no me sirvieron mucho por mi estilo de juego y también para Gaby, las flechas tan solo nos sirvieron cuando pusimos el obturador completo pero una diferencia para usar el obturador completo es que tienes que detenerte, tienes que apuntar con la mira o ACM y disparar, lo que la convierte en algo un poco práctico para la brutalidad que está diseñada. Ahora, otro detalle muy interesante es que a la cadera realmente el retroceso no es tan alto, de hecho es prácticamente imperceptible, cosa que te pasará muy diferente cuando estés ACM, cuando estés ACM vas a sentir que te está pateando un burro en el trasero, así que vas a evitar ese tipo de disparo, tú vas a llegar y vas a disparar a la cadera y ve la mirilla, prácticamente no se mueve cuando estás disparando a la cadera así que está hecha para ser usada de este modo. Así que como iremos a la cadera realmente evitaremos esas cosas, evitaremos la mira, evitaremos algún modificador del cañón, tan solo nos pondremos el láser y el plomo, y recuerda que tienes que tener un muy buen conteo de cartuchos los que vayas usando, porque invertirás prácticamente 2 segundos en recuperar cada disparo que hagas, piénsalo muy bien, ya saben que no les recomiendo la posta ni el frag, la frag es completamente divertida, pero realmente es poco útil, y la desviación de la posta lo hace completamente inútil. Así que básicamente chicos, aquí tenemos esa escupeta, es arrolladora y brutal a cortas distancias, tiene una cadencia que da miedo y que destrozará a todo lo que tengas enfrente, pero recuerda que tienes que ser prudente al acabarte los cartuchos porque estarás en muchísimos problemas. Otro consejo chicos, si ustedes necesitaran interrumpir la animación de recarga, entonces cambien a la pistola y luego regresan rápidamente a la escopeta, así la interrumpirás la animación y podrás usarla de emergencia. Chicos eso es todo lo que les traemos de esta escopeta, espero les haya gustado la revisión y la crítica que hicimos ahí. Comentenme, ¿tiene caso usar esta escopeta o prefieren algo más móvil, algo más fácil de recargar como la QVS-09 o la M10-14? Armemos un debate en los comentarios chicos, ya saben que tenemos redes sociales de Facebook y Twitter, y se despide de ustedes Ninja Pollo, nos vemos a la que sigue. Pienso que tenemos al porto de la YPVS-09 ahí esperenme, no me salí, Rugal derecha, derecha atrás. Exacto. ¿Me regreso? Este buen, es nuestro. Es nuestro Rugal, dale Rugal. Hay más adentro de la estructura rural. Qué complicado es eso de ser un vehículo obeso. Enfrente, rogal. Me voy a llegar nunca.